A estos famosos no les da vergüenza decir que tienen trabajos humildes. Muchos alardean de sus grandes empleos, a otros les incomoda no cumplir con las expectativas, pero a ellos lo único que les importa es sentirse felices con lo que hacen. Tengo mi negocio en Miami, tengo una compañía de construcción. Y a pesar de ser famosos, se mantienen bien humildes cuando de trabajo se trata. ¿Quiénes son? Aquí te los traemos. Ana Patricia Rojo Después de haber sido vetada por Televisa, a la actriz Ana Patricia le tocó pasar por un gran déficit económico, pero como toda una mujer guerrera, puso en marcha un negocio de ventas de productos para la belleza. Luego, al ver que podía valerse por sí misma para ganar dinero, decidió incursionar en la venta de suplementos alimenticios. Tienen que ser batidos para vivir. Si así fueran, señores y señoras, creo que no tendría nada de qué avergonzarme. Sí, señores, a mucho honor ven de licuados. Y es que pena es lo menos que tiene Ana, pues a la hora de salir adelante ningún trabajo es deshonra. Eso no creo que me quite como ser humano, eso no creo que sea lamentable ni para generar lástimas. Pedro Moreno Este reconocido actor ha sabido destacarse en distintas producciones de televisión, entre ellas realities y reconocidas telenovelas. Y aunque ha interpretado personajes variados, nunca pensamos que terminaría trabajando de albañil en Estados Unidos. La construcción es algo hermoso y es algo que tú haces, fabricas y se queda ahí. Aunque muchas de sus fans pegaron el grito en el cielo por el empleo de Moreno, este se encuentra muy orgulloso de lo que hace. Tanto que pidió aclarar que su trabajo se llama licenciado en construcción general y no albañil. La verdad es que ningún trabajo es deshonra. Buena esa, Pedrito. A mí es algo que me gusta, no tiene nada que ver con la televisión. Sergio Goyri A causa de la pandemia, Sergio Goyri fue uno de los tantos actores que quedaron sin empleo. Pero con lo que no contaba nadie es que Goyri utilizaría todo su dinero para crear un taller de carros clásicos en donde él se convertiría en el mecánico estrella. En algunas ocasiones sí, me encanta ayudar, es poco mi conocimiento en la mecánica. Hoy Sergio es dueño de su propio taller y aunque no tenga tanta fama como en la televisión, se siente muy orgulloso de lo que ha logrado. No, bien, haciendo bien las cosas. Marisol Santa Cruz ¿Quién no recuerda cuando esta bella actriz dio vida a la mamá de Dulce María en la telenovela infantil Carita de Ángel? Bueno, resulta que después de sus éxitos no ha participado en ningún otro melodrama, así que le tocó encontrar una manera de pasar más tiempo con su familia y no depender de los proyectos que le daba la televisión. Hoy Santa Cruz tiene un salón de belleza que le da para mantener su vida y además tiene el tiempo suficiente para compartir con su familia. Como quien dice, si se te cierra una puerta, tú mismo busca la manera de abrir una ventana. Cuando decidí poner el lugar dije, bueno, si voy a poner algo lo voy a poner bien, entonces me voy a poner a estudiar. Ana Colchero Ana es una de las actrices que logró consolidar su carrera y llevarse el corazón del público por su gran talento multifacético. Sin embargo, tras una demanda en contra de TV Azteca, decidió dedicarse a la escritura y al activismo social. Hoy se siente feliz por todo lo que ha logrado y no le da pena decir que vive de la escritura, que aunque muchos sueñan con su fama, ella está feliz convirtiendo su talento en lectura para los demás. Héctor Soberón El actor mexicano también fue uno de los famosos afectados por la pandemia y aunque al principio fue difícil, siempre se ha sentido orgulloso de cada trabajo que ha adquirido para sobrevivir. Me ha gustado todo lo que he hecho y en donde estoy parado, Héctor comenzó a trabajar de salvavidas y aunque se le vio bastante contento, actualmente instala paneles solares y lo hace con todo el profesionalismo del mundo. Este gran actor es un ejemplo a seguir, aunque la vida se le ha puesto difícil, él siempre sigue de pie. Ya para mí, ya lo económico ya no es tan primordial. Adela Noriega Esta actriz mexicana es muy reconocida por sus participaciones en telenovelas exitosas durante los años 80, 90 y 2000. A pesar de su fama, Noriega desapareció repentinamente del ojo público, pues lo cierto es que Adela se dedica ahora al negocio de bienes raíces. Así como lo oye. Además, fuentes cercanas nos han contado que Noriega estaría pensando en invertir todos sus ahorros para convertirse en accionista de una empresa inmobiliaria. Como quien dice, la actuación quedó en el olvido. Yadira Carrillo A esta gran actriz, la situación de su marido, quien entraba en prisión, la alejó de su trabajo y de todos sus lujos. Así que Yadira decidió abrir una tienda de ropa para empezar de nuevo. Esta tienda no la conoce nadie porque es nueva. Acabamos de abrirla. Hoy se siente orgullosa de su empoderamiento y aunque las propuestas ahora le llueven más que nunca, Yadira no olvida lo que la sacó adelante, su propia tienda de ropa. Y me siento muy bien. Puedo manejar mi tiempo como yo quiero. Alejandra Procuna Esta mujer echada para adelante se vio obligada a trabajar como chofer de Uber en 2017. Lo hizo para obtener ingresos, pues no tenía trabajo en la actuación. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque yo lo que tengo es que sobrevivir. Aunque en 2020 participó en La Mexicana y El Güero, la pandemia la orilló a volver a emplearse en la aplicación de transporte. Hoy la fama de Alejandra la utiliza para ganar más clientela, mientras que se convierte en un ejemplo a seguir. Decía, si puedes con esto, Alejandra, puedes con todo. Y vámonos. Natalia Streignard Muchos recuerdan a Natalia Streignard en su papel de Valentina Villanueva en la telenovela venezolana Mi Gorda Bella. Esta reconocida actriz se alejó de las cámaras para dedicarse al mundo de la construcción. Sí, principal apoyo en este nuevo proyecto es su esposo, quien la guía en este camino. Ser feliz con lo que estás haciendo, que te llene lo que estás haciendo. Pero a pesar de que no es para nada fácil, a Natalia se le ve muy emocionada por su nueva faceta, en la cual instruye, supervisa y ayuda a las familias a tener la casa de sus sueños. Yo siempre trato de verle el lado chistoso, divertido a todos. ¿Y tú sabías de la nueva faceta de estos famosos?